En esta oportunidad nos dimos cita con Javier Dinoco, oriundo de la ciudad de Chiricoy y fanático de la marca Dodge. Hoy nos presenta su GTX V8, customizada e inspirada en la competencia tan famosa, Toretto. Soy Javier, soy de la ciudad de Chiricoy y les quiero presentar mi Dodge GTX 8 cilindros mexicanos. La historia empieza en los años 86 y 85 cuando la compra mi viejo de segunda mano. Totalmente original. En ese entonces tenía 10, 11 años yo hasta que cumplí los 18 y con mi mamá y mi viejo los dos decidieron regalármela. Así que ahí empieza la historia. Y el sentimiento es fuertísimo. Soy apasionado de los fierros y sobre todo lo que es GTX y la Dodge es mi pasión. Es mi marca que me representa y me gusta. El trabajo empieza en el 2011, primero con la primera restauración. Ahí es donde fue el trabajo más grande que es con un amigo. Decidimos ponerla en cuatro tacos y desarmarla completa. Y bueno, ahí se fueron trabajando. Se fue trabajando el chasis. Tiene el chasis completamente unido. No tiene falso chasis. Está unido con los faldones debajo de la puerta, digamos de los zócalos. Está todo efecto suelo como el viejo TC. Se le hizo un trabajo completo de chapa, pintura. Tiene freno a discos en las cuatro ruedas. El motor está completamente hecho a nuevo. Tiene todo metales forjados. Y la leva un poquito más de lo que viene original de Fabio. El diseño de la Coupé fue inspirado en la Coupé de Chargers de Rápido y Furioso. Que es de ahí donde saqué el diseño de lo que tiene hoy por hoy la Coupé. Que es lo agregado y lo customizada que está. Serían las llantas. Las llantas son de 20 pulgadas por 10 atrás. Y de 17 por 8 adelante. Que es lo que más se nota de la Coupé. Acompañado de la trompa similar a lo que es un Charger GT, americano, RT. Y tiene la toma también que es al estilo americano. El color es un principio, en la primera restauración estuvo naranja, la roja mandarín. Cuando compro que consigo las llantas, un amigo, Martín Baldo, me pidió por favor que la pinte color negro. Que iba a quedar muy bien con el estilo customizado y americano que tiene el auto. Así que bueno, un amigo pelo borré que fue el que me la pintó. Es una pintura bicapa con perlas de la Toyota, Jailu, con perlas blancas. El interior está restaurado completamente todo a lo que es original. Lo único que se modificó es el color de los cueros que tienen los centros con un cuero más clarito. Después está totalmente restaurado, tablero restaurado, totalmente original de fábrica. Con su fondo blanco, con los indicadores naranja, está en sí la parte de lo que es el torpedo. Está todo pintado con grafito, con perlas para que resalte un poco el tablero. Después tiene un agregado de los meter que necesita para lo que es el motor, el control del motor. Y un tacómetro. El motor está hecho a nuevo, ya como te estaba comentando. Tiene pistones forjados, tiene una leva un poquitito más de lo que viene original. Está modificado lo que es el múltiple. Tiene un múltiple también que lo saqué de una charquer americana con las arañas para adelante. Los caños individuales. Tiene 4 a 1 y 4 a 1 a la cola. Bueno, es un carburador de doble boca de Pro Car 4000, todo preparado. Y la toma que le da el toque final. Algo que no se puede reescribir. Tiene que ser uno apasionado del auto para saber que cuando yo me subo y la pongo en marcha, me agarra carne de gallina automáticamente. Esa sensación es única y bueno, siempre está en la mente todo lo que viene atrás, que fue de mi viejo hace muchos años y la conservo como está. Tiene que ser uno apasionado del auto. Bueno, bienvenida de vuelta a Caridex Performance. Les quiero mostrar esta oportunidad. Este es el sector de inyecciones FuelTech. Tenemos toda la línea de FuelTech, toda la línea completa. Desde la FT600 que es tope de gama en Voltage. Hasta la 300 que es la entrada de gama a la marca. Accesorio, pick and holder, Spark Pro. Todo lo que sea para inyección, todos los bulbos de Voltage. Todo, todo. No nos falta ninguno. Tenemos grandes top para ustedes. Todo lo que es inyección estamos enfocados directamente con la línea Voltage. No hacemos otra marca de inyecciones. Y bueno, les quiero mostrar que tenemos rueda fónica para su auto. Todos los sensores bulbos, todos los puertos de inyección rino. Ahora se los voy a mostrar en un ratito. Y bueno, los invito cuando quieran. Pueden pagarlo como quieran ustedes. Sí, sí, sí. Como quieran ustedes. Lo podés pagar en efectivo, lo podés pagar en cuotas. 12 cuotas sin interés. Entonces, como quieras, hacemos lo posible para que tu auto esté montado bien con Filtage. Encontranos en nuestro Instagram, Fabi Caride. Ahí vas a ver todas las promociones que tenemos. Y aparte, no te olvides de toda la indumentaria del team.